Hola chicas, hola chicos, feliz domingo, tercer intento de hacer este vídeo, vamos a ver si tenemos suerte Os traigo... si esta candecita está haciendo ejercicio Os traigo un haul de Aliexpress y unos productos que a mí me gustan bastante de Primor para hacer una comparación Lo primero que os traigo de Aliexpress es esto, este collar, que me costó muy poco, yo no recuerdo cuánto, me lo acabo de poner, no lo he estrenado Y me parece fantástico, lo había emplateado y lo había endorado y me parece estupendo Ya os digo, trae el broche aquí, así Este me lo compré de Aliexpress y muy, muy, muy contenta, la verdad Muy, muy contenta, a ver, como si soy capaz de desabrocharlo A ver si soy capaz ¿Qué carilla ponemos? Yo por lo menos pongo unas caras cuando me estoy desabrochando algo Pongo unas caras Que es para tener una cámara y firmarme O no puedo, pues luego me lo desabrocho A poco está pidiendo más Así lo enseño y lo saco para afuera Y hace amigos Que tal por ahí, no hace amigos Os traigo dos productos de V7 De Primor Y los dos, uno es un bronze and glow El otro es el bronze and glow Y bronceador con torneo y brillo Primero lo que os voy a enseñar va a ser este Solar glow Broncer, broncer shimmer, highlighter Uy, lo he dicho Este es un producto Bastante bueno No voy a tomar swatch Porque estoy sin luces de frente Y no vais a ver nada Es un producto bastante bueno ¿Veis? Para broncear, dar brillo y contornear Bien A diferencia de este Que muchas ya conocéis Que yo vi una reseña del Que dicen que es el original Uno de Charlotte Temboury Una marca que no llega a España Súper cara, cara, cara Pero aparte no llega a España Entre los dos Aquí tenemos nada más que Bronceador Me saca el brillito Opa Bronceador y iluminador A diferencia del otro Prefiero este Cien mil pares de veces Tiene su espejito aquí y todo Es majete Os explico por qué Es más fácil de tratar De difuminar Y de trabajar con él Este se puede Pero cuesta Cuesta Así que comparando uno con otro Este es el mejor Tres euros Yo me costó incluso algo más caro Recuerdo Pero no me acuerdo Exacto, exacto No, pero Algo más caro me costó Este Chicas, si tenéis donde elegir Ese Después yo tengo un polvo Que es polvo maquillaje Que usaba mucho la abuela Que lo quería referir Que viene muchas veces en revistas Son los polvos estos de madera De arabesco Yo para el verano tengo 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 Este tono Y lo uso muchísimo Y ya he andado en el pub Y me da mucha rabia Porque Este polvo Tiene una cosa Para la que no quiera ir A ver Como lo digo Sin ofender a nadie Para la que sea Un poquillo así Peculiares para los olores Huele a persona mayor Pero a mí no me molesta Yo lo tengo en rosa Y en... Ay, ya he roto Ya he roto La caja Dos veces Uff Que le iba a echar ¿Enseguro? Uy Tengo que tener cuidado No romperlo Entonces yo uso este polvo Para el maquillaje Mucho de fondo Cuando estoy un poquito más tostadita Y en invierno lo uso menos Pero en verano lo uso a... Casco borro Lo recomiendo Pero si tenéis algún problema Con el olor No ¿Vale? No porque huele a personas mayores Si hay un olor específico A las personas mayores Que tampoco creo que sea una esencia Huele a personas mayores Pero a mí me gusta Yo uso el número 12 El arabesco Más cositas Más cositas Más cositas Más cositas Os tengo que enseñar mi uña Lo que pasa es que no sé Porque no me acuerdo nunca De enseñar a mi uña Hoy le pedí a Alispre Esto dibujito Este circulito Con dibujito Madre a la uña ¿Ves? Este circulito Y me costó Baratísimo Yo creo que Baratísimo Después de pedir pegamento Pero Quería el verde Me mandaron este No sé por qué Porque el verde No tiene látex Para las pestañas postizas Entonces voy a volver A intentar pedirlo Porque la verdad Que parece que los vendedores Que yo le he pedido No lo tienen Entonces mandan Nada más que este Aunque sea el clon El verde no tiene látex Y yo soy alérgica al látex Y yo tengo que evitar Todas las tonterías Que puedan tener látex Por si la mosca Entonces pedí el verde Y me dieron este Ay mis polvos Que he roto la caja Tengo que tener cuidado Con esto Entonces es bueno Si este pegamento de pestañas Es bueno Es buenísimo Lo único que pasa es que Hay que tener mucho cuidado Para con gente como yo Me pedí Me pedí A ver Este turbante Me pedí este turbante Este Lo tenía que haber dado puesto Antes ¿Verdad? No, pero aquí tengo más No os preocupéis Me pedí Muy barato Apenas unos cuéntimos Me pedí Este turbante Los turbantes Muy baratos Yo Los tengo comprado Aquí en Málaga Y porque tienen Un broche O algo dorado O alguna fantasía A mí me llevan Cobrado 20 euros Por esto 20 y 25 Y cuando lo vi tan barato Digo Me cago en di Qué tonta ha sido Me pedí este A ver También Me gusta Mucho 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 Y creo que A ver Me pedí Alguno más Sí Sí, sí Y me pedí Uno Rojo Mi color favorito Son iguales No llegan A un dólar Ahí va No llega A un dólar Y yo Esta es una Una prenda Que uso bastante No sé por qué Pero me gusta Bastante Esta prenda Me gusta A mí mucho Me voy a dejar Este rojo Vale Y muy bien Muy contenta Si quiere que Dejo Muy contenta Muy contenta Muy contenta Me voy a dejar Me voy a dejar Me voy a dejar El rojo O el azul Mejor Parece que pega más El azul A ver Vamos a ver Sigue en azul Este que no Que no me lo he probado Siquiera Trae esta La cajita Este collar Uff Aquí Pues también me gustan Así con este De este estilo De fantasía También me gustan Me lo pedí También Me pedí también Las consabidas Que todo el mundo Nos pedí Pestañas Postizas De Aliexpress Y vienen Es curioso Porque a mí me han mandado Varios colores Me lo han mandado En moradita En marrón En rubia En negra Está muy bien Me lo han mandado En varios colores Y la otra cajita Pedido Pedido A ver No, no Estas son negras Finitas No muy Cantosas Pero son negras Entonces Me gusta bastante Esta Esta de los colorines Me gusta mucho Aquí Hay que empezar A poner pestañas Postizas Ya Porque ¿La veis? Yo creo que en cámara Se ve el colorcito Es muy Muy chula Me pedí Estas cositas Para la uña Me pedí Estas Estas pinzitas Que os voy a explicar Para que las voy a usar Y para que las he usado ya No te caiga Date Cuando monte una uña Para mientras que se seca La uña Lo monto así No, 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 no Mientras que se seca Pof Aquí No No Tengo que Joder Eh Pedí Esto El que Se asoma A la ventana Es mi esposo Tiene que entrar Pero tiene que esperar Un poquito Quedándome Es mi esposo Pedí también Estas estrellitas Estas círculos Estrellitas Porque ya llevo Once minutos Cuarenta y siete segundos De vídeo Pues yo he dicho No, no, no Esta estrellita Que también voy a usarla Para un maquillaje Fantasía Cuando esté Un poco más tranquila Y hacérmela ¿Vale? Pedí Para pintar Los colores de uña Bueno De aquí Me sobran Millones Para pintar Todos los colores De uña Y De la casa Que los tengo Ahora ya me he metido Buya Porque no tiene que entrar Ahora me he metido Buya Ya voy corriendo Ya voy corriendo Y pedí Esto 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 Y me vino Toda esta caja Toda esta bolsa Llena Mirad 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 ¿Veis? Pues Lo último Para que mi Mi esposo No se me ponga Nerviosete Es la Fade De Esta paleta Pero Esto es Una mirada Una maravilla Haciendo la fake Y todo No voy a Describir Mucho más De lo que Ustedes conocéis La paleta Starter Light Si es que No le veo bien La letra Starter Light Esto Haciendo la La Clon Es una maravilla Esto Es Una paleta De una V No puedo Deciros más Que cosa buena Y es La falsa Así que Os dejo Porque ya Os he traído Este hold De alguien Esperad Que tenía Trazadillo Y voy a dejarle A mi esposo Que entre en la habitación Es que yo estoy Casi al final Para que me entre El aire de la ventana Y voy a dejarlo Para que entre Un besito Uy Lo pez lo tienes Nos vemos En el próximo vídeo Si os gustó Mi vídeo Dadle A Un like ¿Vale? Los dientes Tienen Rosado Un beso muy fuerte Y aquí He traído Espera Esto También es de Aliexp Unos Dos euros y medio Dos dólares y medio Así Así Y Con su De esto Que me voy Que Tengo prisa Un besazo Muy grande Si os gustó Mi vídeo Ya sabéis Dadle un like Si os gustó Compartidlo En Servicios En Servicios En redes sociales Y os espero En mi próximo vídeo Y Suscribiros Si os gusta Mi contenido Gracias chicos Gracias bombones Gracias bombonazos Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo